Y vuelve, la cumbia sureña, esta vez Chambao de Colombia, eso Yo no comprendo por qué me dejas, haces tu vuelo y te alejas ya Buscando siempre volar, volar, y yo pensando que me ibas a amar Buscando siempre volar, volar, y yo pensando que me ibas a amar Maripositas quien te cuidará, como yo te amaba nadie lo hará Y recuerda que como te amo, nadie te amará Esta canción es para ti mi amor Consentimiento Hoy siento muchas ganas de llorar Porque me dejas en la soledad Tú nunca te vayas a enamorar Porque se acabará tu libertad Tú nunca te vayas a enamorar Porque se acabará tu libertad Sigue volando mariposita Aunque de mí tú no te acuerdes ya Tú con amores que vienen y van Y yo me muero por quererte amar Tú con amores que vienen y van Y yo me muero por quererte amar Y ahora te vas y me dejas adolorido el corazón Regresa llave, por favor, yo necesito tu calor Regresa llave, por favor, yo necesito tu amor Y ahora te vas y me dejas adolorido el corazón Y ahora te vas y me dejas adolorido el corazón Regresa llave, por favor, yo necesito tu calor Regresa llave, por favor, yo necesito tu amor 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 Gracias.